Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es el solitario freder Cuando dijiste agrediría Y así era la finalidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir Palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Me llaman Subtitulado por Jnkoil Mirando tu retrato Y también pedirte Por que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Sin tu amor, ya no vivo 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 Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Usted qué haría Usted qué haría Usted qué haría Usted qué haría Correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con peso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Me voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Y el saludo se da para RK Productions Y échale sabor Desde San Pedro a Culco, Estado de México Crisera, Electrocumbia Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Me voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca ya nunca el tiempo no vuelve Tuve la culpa que una tarde me dejara Pero si eso se vive y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Hay comoец, ella nunca he encontrado Y ella nunca me separa Ya nunca mand fla Fight Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Escucha esto, sonidero Música Música Y con todo el sabor Música Oye la cumbia Música 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 Ella decide quién, le dan sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale la noche, solo piensa en pasar bien No quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York, sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia Pérez Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y verme El jefe de la cumbia, Miguel Camargo y la familia Oye nada más que cumbión Música 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 Póngale sabor Música 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 Y si quieres cumbia Música 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 ¡Vejero de sabor! Dale, dale, dale con sabor Desde el estado de Puebla Baila y goza La música sabrosa 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 Y este es un éxito El romántico Eliseo Flores Conjuntando todos los ojos El romántico Eliseo Flores Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía como iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar No hay nada que explicar No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo La ley 7 Esto no va bien Ya que te rompí Y lloré ya me emborraché Pero no me dejas de doler Dime Dime ¿Por qué será que todo se valora? Cuando ya no lo tienes Y no hay chance De volverlo a conseguir Dime dónde Yo te lo ruego Dime dónde Tengo que ir para olvidarte Si a la luna o a amarte Dime dónde Que en Nueva York o a México ¿A dónde Tengo que ir para curarte La locura de amarte Dime dónde puedo comprar Un equipo de desamor Una goma mágica Pa' borrarte de mi corazón Tú sabes 60 minutos de cada hora Yo me lamento De que sea tarde Me arrepiento del adiós Dime dónde Yo te lo ruego Dime dónde Tengo que ir para olvidarte Si a la luna o a amarte Dime dónde Si a Nueva York o a México ¿A dónde Tengo que ir para curarte La locura de amarte Si morir es no vivir Entonces miro he estado muerto Desde el día en que me fui Porque evidentemente Todo es muy diferente De lo que yo en mi mente Imaginé cuando ya no quise tenerte Como duele no temer Siquiera el mínimo Consuelo de que quise algún tal vez Porque me has enterrado En el fondo del pasado Junto al millón de lágrimas Que a mí me te crucé Dime dónde Mi amor, dime dónde Dime dónde Tengo que ir para olvidarte Olvidarte Dime dónde Mi amor, dime dónde Dime dónde Donde yo iré Para olvidarte La ley 7 De Enrique Fortunato Dime dónde Terrificio B 제 Dime dónde Dime dónde Dime dónde 0 ¡Suscríbete! 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 Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti ¡Oh, oh, oh! Pero esta vez aprendí que no se debe mentir ¡No, oh, oh! De una promesa viví Yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada Y es que no queda nada Entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Y esto es para ti Con mucho amor Chaparrita Monroy De parte de tu amor El Gallo Mix Desde Los Ángeles, California Chévere, que chévere, que chévere El Gallo Mix Seis De parte de tu amor Música Si me tocará mañana irme y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa baby no tardes más Porque tú no piensas en mí En las noches, en los días En las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches y locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Música La ley es siete De Enrique Fortunato Música 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 Si me tocará mañana irme y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa baby no tardes más Porque tú no piensas en mí En las noches, en los días En las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches y locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches y locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y como goza. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.